¡Que a la hora del bisturbe! ¡La jamás ya va a sobrar! ¡Que a la hora del bisturbe! ¡La jamás ya va a sobrar! ¡La jamás ya va a sobrar! Estamos con Luis Meneses, el chef de la cevichería El Rincón del Mero 2. No es casualidad, cualquier parecido es pura coincidencia. Así es hermano, no se confundan, no es el personaje pintarejo que realmente conocen ustedes. Mi nombre es realmente Luis Meneses, del Rincón del Mero, de Año Nuevo Comas. El Mero de Lima Norte. El único y confundible. Podrían haber igualdades, similitudes, pero no se podrán comparar. Lo mío es gastronomía, lo mío no es farándula. Algo importante, ¿cómo se llama este riquísimo platillo que de verdad te está dando? Provoca mucho. Mira, este plato está inspirado en la gran orquesta que ha llegado el día de hoy. El Gran Combo de Puerto Rico. Para eso se hemos dedicado a este plato que se llama La Ronda del Gran Combo. Como verás, ahí encuentras de todo. Con este Gran Combo, como dice popularmente criolla, vamos a combear, a comer. Ya, vamos al combo. El momento de la bajada. Claro, el momento del combo. Acá estamos. Acá estamos con el momento del combo. Entonces, ¿qué más en homenaje a este grupo? Hacer una ronda del Gran Combo, ¿no? Porque acá encuentras de todo. Con esto te viendas hasta el otro mes, hermano. Se podría decir que acá están mezcladas las mejores canciones del Gran Combo. Un verano de Mallorca. Acá está un verano en el andén, la fiesta de Pilito. Acá encuentras de todo. Y este plato resume el corazón del Mero. Porque encuentras prácticamente todo. Encuentras completamente todo, ¿no? Levantar el plato para que pueda ver todo el público de La Hora Picante. Exclusivo, solamente para La Hora Picante. Estamos acá. Para ustedes, ¿cómo? Brincón del Mero Loco 2. No se confundan. Es el señor Luis Meneses, el chef. Que sin duda alguna, pues, está acá con nosotros compartiendo. Vamos a probar un poco este, pletido. La gente está que se muere. Vamos a probar y vamos a ver si es cierto lo que dice el Mero 2. Para La Hora Picante. Hermano, te pasaste lo máximo. A ustedes, a ustedes, invitarlos todos los domingos y todos los días aquí en el andén. Y a nuestro local, el Gilón Montero de Rosas, 3, 4, 9, Año Nuevo Comas. Para que degusten estos platos. Ya, estos platos pensando en la familia. De repente también pensando en el Mero, pensando también en el bolsillo de la familia. A veces no hay posibilidades para poder pagar un plato exorbitante. Con esta ronda come toda la familia completa. Y se viene, hermano. Así que están cordialmente invitados ustedes y todos sus televidentes. A visitarnos aquí en el andén y en Año Nuevo Comas. Y usted también está invitado a que pueda ir al canal. El programa La Hora Picante. Cuando guste. Cuando guste, ahí estamos. Como dice mi compadre Casarredo. De abierto. Si no voy, me mandas a la concha.